Bueno, pues hace un momento hablábamos de esto que se hizo costumbre hace algunos años de quitar gobernadores, pero también es costumbre las venganzas. Llega un presidente y casi siempre hay carne de presidio de los exfuncionarios. Rosario Robles está en prisión, ¿qué significa? Rosario Robles está en prisión por una disposición del juez, eso hay que ponerlo muy en claro, por una prisión preventiva en el sentido de que dijo tal vez tú me puedas escapar y además porque dio una dirección que no correspondía a la dirección donde vive, en la licencia. Yo creo que fue un exceso del juez, como sea, todavía no está sujeta al proceso. Es un montaje, me parece, puede ser, uno. Dos, fácilmente puede ser impugnada por violación al debido proceso. Entonces, eso puede ser un montaje. Lo que está de fondo es la estafa maestra y que nos quitaron, dicen que fueron 5 mil millones de pesos, pero yo tengo la información de que fueron 40 mil millones de pesos. Sea como sea, es una cantidad enorme que le quitaron al pueblo de México para muchas cosas que podían haberse hecho y además la estafa maestra se le dice así porque están implicadas muchas instituciones públicas que se orquestaron desde la sede Sol, donde Rosario Robles era la secretaria, y también desde Sedatu, donde Rosario Robles era la secretaria. Y ahí se montaron toda una red de complicidades con universidades públicas y se crearon empresas fantasmas. Entonces, esto ya se sabía desde la época de Peña Nieto y no se hizo absolutamente nada. Hay que hacer una aclaración. Quienes estamos metidos en este asunto, hemos revisado y son solamente presunciones. O sea, no hay una sola prueba de todo lo que se dice en esto que se conoce como la estafa maestra. Pero bueno, estamos hablando del tema actual de Rosario Robles. Muchos especialistas en derecho dicen que fue una barbaridad lo que cometieron contra Rosario Robles. Los delitos por los que se le acusaron no son delitos que ameritan prisión. Y no había los elementos jurídicos para ponerla tras las rejas. Esto es, ¿qué significa? ¿Tenemos la mano del presidente encima del poder judicial o cómo? Van tres cosas rapidísimo. Uno, son simples presunciones efectivamente que tienen que ser investigadas y entonces tiene que emprenderse un proceso judicial. Uno. Dos, efectivamente el juez cometió una barbaridad que puede ser fácilmente echada para atrás por el debido proceso. La otra cuestión es que si López Obrador está diciendo, y es su caballito de batalla, que es la lucha contra la corrupción, políticamente esto le conviene porque en la imagen pública dicen, miren, ya metió a una secretaria, ex secretaria de estado, a la cárcel. Entonces, la cuestión es esta, lucha contra la corrupción quiere decir defensa de la ley y del estado de derecho. Y entonces él tiene que dar ejemplo de respeto al estado de derecho, subordinarse a la ley. Pero el señor ha dicho que la justicia está por encima de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿quién dice que es la justicia? Ah, yo, yo, López Obrador. Entonces, eso quiere decir que el estado de derecho para él es muy flexible. ¿Quiere decir que el fiscal y el juez hacen lo que el presidente quiera? Puede decirse que sí, o por lo menos que tiene una gran influencia. Es cierto, y ahí se ve la mano del presidente. Hay muchos gobiernos autoritarios, de esto tú sabes mucho, doctor. Sí. Gobiernos autoritarios, ahí está el de Mussolini, el de Hitler, el de Franco, los sudamericanos, que utilizaban la venganza, que utilizaban la violencia y hasta el terror para contener y mantenerse en sus posiciones. ¿Qué tanto hay de eso hoy en el gobierno de López Obrador? Hay mucho, efectivamente. Los autócratas y sobre todo los nuevos populismos tienden a hacer eso. Hugo Chávez lo hizo, cobró venganza contra sus enemigos, porque además los líderes populistas tienden a ser gente muy resentida. Entonces, cobran venganza contra sus enemigos en primera instancia, pero también tienen un resentimiento social muy fuerte. Entonces, son muy contradictorios. Por ejemplo, prometen una cosa y hacen otra. Totalmente lo contrario. Ayudan al pueblo, pero la verdad es que al pueblo le está pasando muy mal. Se han perdido 57 mil empleos en lo que va de esta administración. Han corrido a no sé cuántas gentes. Entonces, una de las cosas que hacen es golpear a la prensa, porque la prensa es uno de los grandes bastiones de la democracia y del pensamiento liberal. ¿Y cómo lo hacen? Golpeando a periodistas independientes o apretándoles el presupuesto a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se sabe que el gran anunciante es el gobierno. Entonces, si a un periódico, si a una revista le detienen el gasto, entonces lo ponen en serios problemas. Y eso es lo que está pasando en México. Hay que decirlo claramente. A ver, doctor, ¿cuál es el mensaje que se manda enviando a la cárcel a Rosario Robles, vendiendo la casa de Shelly Yigón, sin el debido proceso judicial, etcétera? ¿Cuál es el mensaje? ¿Es mensaje de miedo? ¿Es mensaje de terror? Es un mensaje primero para vender la idea en general para sus fans de que están haciendo las cosas bien, que están luchando contra la corrupción. Y que, por una parte, Rosario Robles significó, además, porque hubo toda una campaña mediática contra Rosario Robles, contra la estafa maestra, etcétera. Igual que con Lozoya, pero hay más de fondo ahí. Se tiene que ir a fondo judicialmente con todas las de la ley, con el caso de Brecht y también con el caso de la estafa maestra, por una parte. Pero para fines publicitarios, dentro del populismo, lo que cuenta es la imagen. Y la imagen al meter a Rosario Robles tan abruptamente, exabruptamente a la cárcel, es de que, miren, estoy luchando contra la corrupción. Aquí están los resultados. Ese es un mensaje, pero hay otro mensaje de miedo. Hay un mensaje de advertencia. Puedo meter a la cárcel a quien yo quiera. Le quiero quitar sus propiedades a quien yo quiera. Le puedo quitar las propiedades a quien yo quiera. Y además una cosa muy peligrosa. La ley y el ejercicio de la ley la puedo aplicar yo. Porque tengo influencia sobre el poder judicial. O si no sobre la Suprema Corte de Justicia, sí sobre algunos jueces que me pueden echar la mano. En mis propósitos políticos. Claro.